Y donde están las mujeres solteras, independientes no salen con cualquiera, perreamos en la disco sin que nadie nos quiera, se puso en cuatro luego pa' que le diera. Reider Badillo es un joven reggaetonero que lleva varios años incursionando en este género musical, del cual espera poder dar a conocer la ciudad como industria del género. Su inspiración para lograr este objetivo es la ciudad de Medellín. Actualmente tengo tres sencillos por salir, estamos en la disquera, pues con la disquera estamos terminando negociaciones ya para finiquitar la campaña de promoción de Cada Sencillo. Venimos actualmente con Rockstar, es una canción que viene con mi corista. Yo soy alguien que dentro de mi equipo de trabajo trato de darle la luz a todo el mundo. No me gusta que la luz solamente brille para mí. Si 30 personas trabajan conmigo, me gusta que el resto de personas se den cuenta que hay 30 detrás mío también aportando un granito de arena. Y en este caso estamos aportando en la carrera de mi corista. Actualmente Raider espera lanzar su nueva producción musical en compañía de otros exponentes del género en la ciudad. Este cantante de música urbana quiere empezar con pie derecho su prelanzamiento y por esta razón tendrá un evento en una discoteca de la ciudad. Estamos próximos a lanzar canción nueva. ¿Qué te puedo decir? Estamos haciendo, seguimos incursionando obviamente en el género urbano, haciendo reggaetón, haciendo trap, haciendo R&B, haciendo todo lo que tenga que ver con reggaetón. Mañana, el 17 de junio, vamos a estar en la discoteca Ipanema. Vamos a estar con varios artistas de aquí de la ciudad como lo son Travix, Teo, Fénix Ferrer en la animación. Bueno, mejor dicho, va a haber un line-up de artistas bien duros que le meten al género urbano. La idea es que Barranca vaya, apoye, se desita y pasen pues obviamente una fiesta bien diferente, bien amena. Travix Ferrer hace la invitación a toda la comunidad y todas las personas que quieran asistir al evento se pueden contactar directamente con él.